En rueda de prensa, los voceros de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil anunciaron la suspensión del paro académico que se mantenía en todas las universidades públicas del país desde el pasado 12 de octubre. El regreso a las aulas era gradual y decidido por cada asamblea estudiantil. 9 de la mañana, 4 minutos, hoy es un día...